Buenos días Pablo, lo primero, lo primero, ¿cómo andas tú de posición? Bien, mejor, la verdad que ya llevo toda la semana entrando con el equipo y aún tengo ciertas molestias, pero cada día van un poquito mejor y espero estar en las mejores condiciones para el partido. O sea, ¿estás dispuesto a jugar entonces? Sí, por supuesto. Pablo, en la mente que tienen ustedes, el partido de Basconia, en los cálculos mentales me refiero, ¿es fundamental o se puede contemplar incluso una derrota y luego ganar en Mirivilla y algo? Bueno, para nosotros todo lo que viene desde el último partido era imprescindible. No contemplamos derrota, pero es cierto que matemáticamente, aún con un partido perdido, entre comillas, todavía tenemos opciones para entrar. Pero el equipo lo que tiene en mente es ganar todos los partidos que tenemos de aquí hasta el cierre, digamos, de esa Copa del Rey. Así que, bueno, nuestra mentalidad mañana está en ganar y sin pensar en que si perdemos todavía tenemos opciones. Pues sí, yo creo que la mentalidad que ha tenido este equipo después de ese bache de inicio de temporada siempre ha sido positiva, siempre ha sido ganar y tiene que ser la nuestra para lograr el objetivo de la Copa. Pablo, ¿qué temas destaca en el equipo de Citron's? Bueno, creo que es un equipo que juega con mucho ritmo, mucho nivel de intensidad. Tiene jugadores que, aparte de ser rápidos, son jugadores fuertes, con mucho talento. Y yo creo que es un equipo bastante completo en ese aspecto y que, por supuesto, si no pones todo para defenderlo o te fijas o te asesinas solo con una sola cosa o con un solo jugador, pues tiene muchas almas para hacerte daño por otro lado. ¿Valora el partido? ¿Cómo lo valoras teniendo en cuenta que Hollins ya está más adaptado al equipo? ¿Que tú y yo cuando se van a entrenando, no le afecte más efectivo? ¿Más preparado que en este área? Sí, bueno, el equipo yo creo que ha demostrado algo este año y es que, a pesar de las bajas que hemos tenido, siempre el resto de jugadores se han sobrepuesto a ello y han dado todo un pasito adelante para suplir esas bajas. Y es cierto que cuantos más efectivos tenga, pues mejor. El equipo en ese sentido llega solo con la baja, entre comillas, de Darko. Y el resto yo creo que estamos preparados para dar el máximo, sabiendo que el partido va a ser muy duro, muy intenso de principio a fin y que todos tenemos que estar preparados para dar el máximo a nosotros si queremos ganar. El hecho de que ellos hayan tenido dos partidos esta semana y hayan mantenido esa tensión competitiva y que vosotros hayáis tenido un parón, aunque hayáis seguido entrenando, ¿os beneficia más a vosotros o a ellos? Bueno, yo creo que depende de cómo se mire. Yo creo que, por supuesto, ellos tienen la ventaja de haber seguido compitiendo y de no haber perdido ese ritmo de competición y esa tensión competitiva que dices. Pero nosotros también tenemos la ventaja de haber tenido más días para descansar la mente, para preparar el partido como nos gustaría que fuese y para verlo todo un poco más claro de cara al partido. Entonces, bueno, yo creo que los dos puntos de vista son buenos y ahora simplemente cada uno tiene que poner todas las cartas sobre la mesa para ver cuál es el mejor de los dos y para ver quién está más preparado. Pablo, ¿hay, en tu caso, monos de salir a la cancha? Sí, la verdad que sí. La verdad que nos gusta competir y cuando paras, aunque sea una semana, siempre tienes ganas de volver a jugar con el equipo, de volver a entrenar. La parte de entrenamiento ya la tengo, ya estoy dentro de la dinámica y ahora, por supuesto, que tengo muchas ganas de volver a competir con el grupo. Estabas en un gran momento de forma hasta la lesión, te costó por la lesión de muñeca. ¿Ahora te va a costar igual o es completamente diferente? No, yo creo que es diferente. Está claro que cuando vienes de una lesión que sea corta, pues hay cosas que tienes que volver a coger o que tienes que volver a adaptarte, pero la lesión de muñeca era una lesión diferente, mucho más larga. Al final estuve tres meses parado sin tocar un balón y eso se nota muchísimo a la hora de volver a una pista. Esta lesión han sido dos semanas y, por supuesto, que todo ese ritmo de partido, de entrenamiento, de velocidad, de jugadas, etc., ya lo tengo. Entonces, yo creo que va a ser todo mucho más rápido y espero que ni se note. Espero. El juego del Vasconia, que nos aceptaba una supercopa, poco o prácticamente nada tiene que ver al Vasconia actual. ¿Qué es lo que más os preocupa de este Vasconia a día de hoy? Bueno, yo creo que ellos están en un buen momento ahora. Como he dicho antes, creo que es un equipo con una plantilla larga, con muchos jugadores capaces de hacer muchas cosas, jugadores rápidos, jugadores fuertes, jugadores con mucho talento y yo creo que lo que nos preocupa es el conjunto del equipo y sobre todo nosotros. Yo creo que la forma en la que salgamos nosotros a hacer las cosas, a hacer nuestro trabajo, va a marcar un poco el partido y el ritmo de partido. Entonces, está claro que tenemos que saber contra quién jugamos y lo que tienen, pero también tenemos que saber que si nosotros no estamos al máximo nivel, las opciones se reducen en mucho. ¿Cuándo tienes que lidiar con Vasconia en el XNBA, alto detrás, no sé si es el número uno? ¿Hay cierta, no sé, picante ahí por enfrentarte a él? Bueno, más que picante, sí, motivación por enfrentarte a uno de los grandes del baloncesto europeo, un jugador con mucha experiencia en el NBA, que ha tenido muchos años buenos en el NBA, que ha demostrado su talento y su nivel y, por supuesto, que esté en la liga y poder enfrentarse a él, pues siempre es un hecho de motivación y más que el picorcito ese de querer demostrarle o de querer hacerle ver que la liga o los jugadores que hay en la liga son de un nivel alto y de un muy buen nivel, es más la motivación de jugar contra gente del nivel que tiene él también. Bien, yo creo que Roy si tiene algo bueno es que es un 3 muy alto, un 3 con un manejo de balón muy bueno y al final, bueno, yo creo que tanto en la posición de 3 como en la de 4, él se encuentra cómodo. Es cierto que lo he visto a lo mejor en muchos momentos más cómodo de 3 que de 4, porque es normal, es su posición natural, pero la verdad que lo he visto bastante bien, bastante confiado dentro del equipo en esa posición y, bueno, yo creo que cada vez se pasa adelante que cuando hay lesiones, ya he dicho antes, que el equipo da y él es un ejemplo claro de cuando se le ha necesitado que juegue en una posición que no es la suya, ha estado ahí, no se ha quejado, ha dado el máximo y ha estado en un gran nivel. Yo le veo un motivado después de su lesión de muñeca, quiere decir que cuando entre a jugar posiblemente esté en los inicios o en el principio de ese síndrome que se dice en baloncesto que es el síndrome de la muñeca caliente. Sí, bueno, yo creo que todo jugador cuando entra a jugar y mete los primeros tiros, pues siempre yo creo que entra un poco en ese síndrome de la muñeca caliente, pero bueno, yo creo que de eso un poco todos nos olvidamos y solo queremos jugar, por supuesto a todos nos gustaría entrar dentro de ese síndrome de la muñeca, pero hay días que lo tienes, días que no, rachas que sí, rachas que no, bienes de lesiones y te cuesta más, estar en mejor ritmo y en mejor momento te cuesta un poco menos, pero bueno, yo creo que sí, que cuando se entra en ese síndrome de la muñeca caliente, la verdad que para el que está en el momento es muy positivo y muy bueno y para el que no, pues la verdad que es difícil de defender. Muchas gracias.